Entro, abro, hilo con este grande ritmo que cargo Pues todas mis líneas que traigo son de grande filo Este es mi rito, yo soy el gran padrino Y todas mis hazañas terminan con un estilo muy fino Pasándola bien, estamos a cien Gastando billetes, pensando en quien No quiero entender estos grandes beats Están en el kit, dándole kits con grandes esquí Grandes motivos, yo sigo de pie Con esta familia que va a crecer Va a crecer, sí, con la Ella Jeans Estamos aquí de a diario con el RK Andamos como la parca Y con el fantástico yo ando muy lunático Pero con esta banda no hay nadie que nos gane Aquí en mi barrio, vengo a callarte, no soy el mejor Pero mira, como yo quiero cumplir mis sueños Yo quiero llegar a la fama Y que mi familia siempre esté sana Vine a triunfar, no a criticar Tengo humildad, no vine a copiar el estilo Vengo a poner de moda el mío Desde morrito siempre demostrando que seré mejor Bienvenidos al Museo del Campón Veré, llevo a México en alto Y en el corazón estoy aquí solo por uno Una razón Cantar en mi sueño Le pongo todo el empeño Hacer esto ni me da sueño Me pongo activo cada vez que rimo Vengo sonando con mis amigos Soy el rapero más chico Pero nací, puedo solito Esto no es un mito Voy caminando con toda la raza Vamos rolando la pincha y grasa Llevamos siempre la cara al frente Buscamos fama llevando mi len Nadie se rinde, siempre pa'lante Vamos firme siempre, viviendo el archido En esta calle, puro perro fino Puro bato que le chingachito Siempre empezando de abajo para estar en la cima Siempre con buena vibra Todos de un banchito Con este estilo Forjando el archido Con estos tíos Estamos seguros Aquí con los míos Cambiado mi suerte La muerte me sigue Me siento al pendiente Paso ojo por ojo De un tío por diente El barrio está caliente Mando arriba De toda mi gente Esto es fantástico Producciones Con un flow de mente Estilo de oro Estamos bien loco En pichos mocos Y van a crecer Aquí ando moco en la banda Disfrutando al cien Pásala bien Todos me miran por la cuadra Solo ignoro amenazas De esos pichos morritos de casa A ver quienes los aguantan Sonidos de oro Sonidos de oro Gracias por ver el video.